Ahora se acerca el Santo Padre, Papa Francisco, y nos va a dirigir algunas palabras. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste beber. Fui forastero y me hospedaste. Estuve desnudo y me vestiste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a verme. Estas palabras de Jesús responden a la pregunta que a menudo resuena en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios si en el mundo existe el mal? Si hay gente que pasa hambre o sed, que no tienen hogar, que huyen, que buscan refugio. ¿Dónde está Dios cuando las personas inocentes mueren a causa de la violencia, el terrorismo, las guerras? ¿Dónde está Dios cuando enfermedades terribales rompen los lazos de la vida y el afecto? ¿Dónde está Dios cuando los niños son explotados, humillados y también sufren grandes enfermedades, graves enfermedades? ¿Dónde está Dios ante la inquietud de los que dudan y de los que tienen el alma afligida? Hay preguntas para las cuales no hay una respuesta humana. ¿Podemos solo guardar a Jesús? Solo podemos mirar a Jesús y preguntarle a Él. Y la respuesta de Jesús es esta. Jesús está en ellos. Jesús está en ellos. Profundamente identificado. Sufre en ellos. Profundamente identificado con cada uno. Él está tan unido a ellos que forma casi, casi como un solo cuerpo. Jesús mismo eligió identificarse con estos hermanos y hermanas que sufren por el dolor y la angustia. Aceptando recorrer la vía dolorosa que lleva al Calvario. Él muriendo en la cruz, se entregó en las manos del Padre. Con amor que se dona, le piague física, moral y espiritual. Y con un amor que se entrega, cargó consigo las heridas físicas, morales y espirituales de toda la humanidad. Abrazando el madero de la cruz, Jesús abrió la desnudez y el hambre, la sed y la soledad. El dolor y la muerte de los hombres y mujeres de todos los tiempos. Jesús, en esta tarde, Jesús, y nosotros con él, abraza con especial amor a nuestros hermanos sirios. Que huyeron de la guerra. Los saludamos y acogemos con amor fraterno y simpatía. Recorriendo la vía cruz de Jesús, hemos descubierto de nuevo la importancia de configurarnos con él mediante las 14 obras de misericordia. Ellas nos ayudan a abrirnos a la misericordia de Dios, a pedir la gracia de comprender que sin la misericordia no se puede hacer nada. Sin la misericordia, yo, tú, todos nosotros, no podemos hacer nada. Veamos primero las 7 obras de misericordia corporales. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, acoger al forastero, visitar a los enfermos, visitar a los presos, enterrar a los muertos. Gratis lo hemos recibido. De manera gratuita, lo hemos de dar. Estamos llamados a servir a Jesús crucificado en toda persona marginada, a tocar su carne bendita, en quien está excluido, que tiene hambre o sed, está desnudo, preso, enfermo, desempleado, perseguido, refugiado, emigrante. De manera gratuita, ahí encontramos a nuestro Dios, ahí tocamos al Señor. Jesús mismo nos lo ha dicho, explicando el protocolo sobre el cual nosotros vamos a ser juzgados. Cada vez que hagamos esto con el más pequeño de nuestros hermanos, lo hacemos con él. Después de las obras de misericordia corporales, vienen las obras de misericordia espirituales. Dar consejo al que lo necesita, enseñar al que no sabe, corregir al que hierra, concelar al triste, perdonar las ofensas, soportar con paciencia a las personas molestas. Rogar a Dios por los vivos y por los difuntos, que he ferido en el cuerpo, en la acogida de los marginados. Nuestra credibilidad como cristianos depende del modo en que acogemos a los marginados que están heridos en el cuerpo y al pecador herido en el alma. En la acogida de los marginados que están heridos en el cuerpo, en la acogida del pecador que está herido en el alma, se nota nuestra credibilidad como cristianos. Hoy, 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 la humanidad necesita hombres y mujeres, y en especial jóvenes como ustedes, jóvenes que no quieren vivir su vida a medias, jóvenes dispuestos a entregar sus vidas para servir generosamente a los hermanos más pobres y débiles. A semejanza de Cristo, que se entregó completamente por nuestra salvación. Ante el mal, al sufrimiento, al pecado, la única respuesta posible para el discípulo de Jesús, es el don de sí mismo, incluso de la vida, a imitación de Cristo. Es la actitud de servicio, si uno que se dice cristiano no vive para servir, no sirve para vivir, con su vida reniega de Jesucristo. En esta tarde, queridos jóvenes, el Señor los invita de nuevo a que sean protagonistas de vuestro servicio. Quiere una respuesta concreto, quiere hacer de vosotros una respuesta concreta a las necesidades y sufrimientos de la humanidad. Quiere que sean un signo de su amor misericordioso para nuestra época. Para cumplir esa misión, Él los señala la vía del compromiso personal y del sacrificio de sí mismo. La vía de la cruz es el camino de la felicidad, de seguir a Cristo hasta el final, en las circunstancias a menudo dramáticas de la vida cotidiana. Es la vía que no teme el fracaso, el aislamiento o la soledad, porque colma el corazón del hombre de la plenitud de Cristo. La vía de la cruz es la vía de la vida y del estilo de Dios, que Jesús manda recorrer a través también de los senderos de una sociedad a veces dividida, injusta y corrupta. La vía de la cruz no es una actitud sadomasoquista, la vía de la cruz no es una actitud sadomasoquista. La vía de la cruz es la única que vence el pecado, el mal y la muerte, porque desemboca en la luz radiante de la resurrección de Cristo, abriendo el horizonte a una vida nueva y plena. La vía de la cruz es la vía de la cruz es la vía de la esperanza y del futuro. Quien la recorre con generosidad y con fe, da esperanza y futuro a la humanidad. Quien la recorre con generosidad y con fe, siembra esperanza. Quiero que ustedes sean siembradores de esperanza. Queridos hermanos, en aquel Viernes Santo, muchos discípulos regresaron a su casa tristes. Queridos hermanos, prefieren ir al campo para olvidar la cruz. Me pregunto, y respondan ustedes en silencio, en su corazón, en su propio corazón. ¿Cómo desean regresar esta noche a vuestras casas, a vuestros alojamientos? ¿Cómo desean volver esta noche a encontraros con vosotros mismos? El mundo te espera. Corresponde a cada uno de ustedes responder al desafío de esta pregunta. Aplausos.